Buenas noches, buenas noches a todos. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar conectados hoy con Sigma. Hoy en este día especial que festejamos el mes internacional de los derechos de las mujeres y por tercera vez Sigma rinde honor a esas mujeres geodestas, topógrafas, agrimensoras y afines que están alrededor del mundo causando impacto en el universo de la geodesia. Sigma es la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela. Es una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura. Estamos todos establecidos en diferentes partes del mundo y nuestra idea es brindar soporte estratégico a los profesionales y estudiantes venezolanos que se encuentran buscando potenciar oportunidades de trabajo, desarrollo profesional integral y quieren aumentar su liderazgo dentro y fuera de Venezuela. Hoy queremos aquí, estamos con Ilianis Arenas que me acompaña para recibir a nuestra invitada especial de la noche. Les recuerdo que Ilianis Arenas es nuestra presidenta de la Sociedad Sigma y es ingeniera geodesta y magíster, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad del Zulia y profesora investigadora de la Escuela de Geodesia. Tiene diversos cargos administrativos dentro de la Facultad de Ingeniería, donde ha tenido la oportunidad de liderar y coordinar grupos de trabajo y diversas actividades. Actualmente ha ejercido funciones como representante de las relaciones interinstitucionales de Sigma, organizadora de eventos y nuestra presidenta hoy en día. Hoy ella me acompaña para darle la bienvenida a Laura Sánchez y estamos entonces felices en este tercer evento de Sigma Conecta con Mujeres Geoespaciales. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Como bien dijo Yoelma, mi nombre es Ilianis Arenas, presidente actual de Sigma y también me acompaña Yoelma Rodríguez, que es ingeniera geodesta, egresada de la Universidad del Zulia. Desde el 2024 es especialista en geomática y análisis de datos, con más de 20 años de experiencia en tratamiento de datos y gestión de proyectos web cartográficos. Su experiencia incluye la gestión de proyectos y el diseño de especificaciones funcionales para el desarrollo de aplicaciones web. Tiene una amplia experiencia en sistemas de información geográfica y en herramientas de gestión y visualización de datos. Actualmente trabaja y vive en Francia, ocupando el puesto de jefa del Servicio Nacional de Difusión de Datos de la Dirección General Francesa de Asuntos Marítimos, de la pesca y de la piscicultura. Sus intereses incluyen la visualización y valoración de datos, los mapas, la naturaleza y la biodiversidad. Ambas, desde Sigma queremos darles a todos la más cordial bienvenida y es un honor para nosotros tener en este momento a la doctora Laura Sánchez como nuestra invitada. Laura es científica, investigadora del Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas de la Universidad de Tecnología de Múnich, en Alemania. Obtuvo su doctorado en Geodesia en la Universidad de Tecnología de Dresde, también en Alemania. Sus intereses de investigación incluyen la unificación de datos verticales, sistemas globales de altura, marco de referencias regionales basados en GNSS y monitoreo de la cinemática de la superficie terrestre. Se desempeñó como vicepresidenta del GIGOS durante el periodo 2019 al 2023. También estuvo a cargo del área de investigación del GIGOS sobre la determinación de un sistema global de alturas unificado entre 2015 y 2023, cuyo principal resultado fue el establecimiento del Sistema Internacional de Referencias de Alturas y su realización, el marco internacional de referencias de alturas IHRE. También de 2007 a 2015 fue vicepresidenta del Sistema de Referencias para las Américas CIRGAS. Desde el 2010 estuvo a cargo del Centro Regional de Análisis Asociado al Servicio Internacional GNSS, el IGS, para la red de la serie de procedings de los simposios de la Asociación Internacional de Geodesia, la IAG. Durante o entre 2014 y 2022 actuó como representante de la red en el Consejo Directivo del IGS y desde el 2023 es miembro del Consejo Directivo del Servicio Internacional TORES. Ha estado involucrada en varios grupos de trabajo y estudió en la IAG, perdón, en grupos de trabajo y estudios de la IAG desde la década de los 2000. Una persona con amplia experiencia que seguramente todos los conectados hemos escuchado hablar o conocemos y de verdad para SIGMA es un honor tenerte con nosotros, Laura. No sé si quieres agregar algo más a tu presentación. Y antes de decir nada, quiero agradecerles por la invitación. Para mí es realmente muy placentero compartir con ustedes estos momentos y me siento muy halagada de estar con ustedes. Creo que la presentación es muy general, o sea, está bien. Faltaría agregar que soy colombiana y pésima cocinera. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Laura. Solo para completar un poquito, entonces, bueno, por ahora, si tienen preguntas, pueden ponerlas por el chat. Todos los micrófonos están cerrados, pero pueden hacer todas sus preguntas y pues las iremos respondiendo poco a poco o al final de la entrevista. Solamente queríamos, bueno, recordarle un poco que teníamos previsto a Adriana Martín con nosotros esta noche, pero ella tuvo un problemita técnico y entonces vamos a hacer esta entrevista en diferido y claro, y la vamos a poner junto con esta sala. Pero bueno, mientras tanto, todos, esta entrevista está dedicada a todas las mujeres de Geodesia, a Laura y Adriana en especial, por estar con nosotras hoy esta noche. Y vamos entonces a empezar a empezar nuestra entrevista con Laura. Inicio, entonces, a este conversatorio. Y bueno, la idea es tener una conversación amena con Laura y claro, dar a conocer un poco de todo lo que es el mundo de Laura en la Geodesia y cómo es su día a día. Laura, la primera pregunta que nos sale a todos es ¿cómo decidiste estudiar Geodesia? ¿De dónde viene esa idea? A ver, en mi tiempo en Colombia estoy hablando de hace, por favor no hagan cuentas, estoy hablando de hace 35 años más o menos, había una sola carrera con el nombre Geodesia en el currículo y el nombre de la carrera era Ingeniería Catastral y Geodesia en una universidad, que es la Universidad Estatal de Bogotá, la Universidad Distrital, y allí estudiaba un primo. Cuando yo terminé mi secundaria buscando qué estudiar, este primo me comentó de que había un currículo especializado en temas que no se cubrían en otras partes o en otras universidades del país y que podría ser un buen potencial para luego desempeñarme profesional, o sea, conseguir empleo. Y así fue como llegué a la carrera de Ingeniería Catastral y Geodesia, por recomendación de este primo. Tiempo después de haber hablado con él, estoy hablando unas seis, siete semanas después, en Colombia había una cadena de almacenes por departamentos, que se llamaba Ley, y entre otras cosas ellos vendían libros. Mi papá trabajaba en el centro de Bogotá y una vez pasó por el frente de uno de estos almacenes Ley y había un montón de libros que estaban siendo vendidos a precios muy cómodos. Y entre ellos había un libro llamado Geodesia de un profesor, Wolfgang Torge, que en esa época yo no tenía ni idea quién era, pero mi papá al escuchar la recomendación del primo de Ingeniería Catastral y Geodesia y ver el libro Geodesia sin saber qué era, compró el libro y me lo regaló. Luego entré a estudiar a estudiar a la universidad y mi libro pasó por todos los estudiantes de Geodesia que estaban en esa época en la universidad, pues porque es una de las Biblias en Geodesia hoy en día. Y tuve la oportunidad de tener ese libro, era una traducción española de una editorial mexicana y pues ahí quedé enganchada. Qué bueno, qué bueno, mira, siempre esas historias así son tan cómicas y curiosas y que bueno, buenísimo. Y a ver, si vamos hacia Ileani, nuestra presidenta, ella, ¿por qué tú escogiste Geodesia, Ileani? Bueno, yo llegué a la carrera de Geodesica por recomendación más bien de un profesor del bachillerato. Realmente yo quería estudiar Ingeniería Civil o siempre pensé en estudiar Ingeniería Civil como mi papá. Y él me habló de esta carrera, paradójicamente mi hermana quedó seleccionada en esta carrera, pero ella no la cursó en luz. Y si él me habló de esa carrera, yo tenía referencias porque mi hermana había entrado o había quedado seleccionada en la carrera. Entonces, me pareció un área muy interesante, muy bonita, pero realmente lo que más me llamó la atención era que era poco conocida. O sea, realmente había pocas personas que la estudiaban o que sabían de ella. Y siempre vi un potencial campo laboral porque había pocas personas que se especializaban en la Geodesia. Entonces, así llegué a la Escuela de Ingeniería Geodesicaños. ¿Y tú, Joelma? Exacto. Yo, bueno, fui mi profesor de matemática en el liceo, que era geodesta. Y me dijo, mira, tú eres buena en matemática, deberías hacer geodesia. O sea, el cálculo más loco e inimaginable. O sea, yo quería estudiar psicología. Y él me dijo, no, chica, pero tú eres buena en matemática, no estudias ninguna psicología. Y bueno, y como en la época la psicología solamente la daban en la URU, que es la Universidad Rafael Urdaneta, en Maracaibo, que era muy costosa. Pues, bueno, era como que geodesia era evidente que tenía que ir para allá. Y la Escuela Geodésica en Venezuela tiene mucha tradición, ¿no? Sí, 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 pero eso yo lo descubrí después. O sea, yo estaba súper enganchada con la psicología. O sea, yo era psicología y yo miraba todo lo que era con respecto a la psicología. Pero este profesor geodesta me dijo, bueno, no, chica, andas a geodesia. Y bueno, ya, y como era muy chévere ese profesor, me encantaba y nada, me fui por ahí. O sea, qué cosas, ¿no? Y dime, dime, Laura, tú, o sea, ok, decides eso y luego, hasta ahora, ¿qué piensas de ese camino recorrido? O sea, todas esas historias hoy las cuentas y en qué piensas? O sea, ¿qué te dices? Mira, al final esta historia hubiera sido otra. Yo realmente estoy satisfecha con el camino recorrido. Claro, hay errores, hay deficiencias. Quizás de lo que más me arrepiento es de no haber aprovechado más a los profesores cuando estaban en la universidad. Porque cuando tú eres estudiante universitario, la única obligación que tienes es aprender y estudiar. Pero en medio de la juventud y ya que uno tiene un poquito más de libertad en la casa, porque en esa época el papá no lo dejaba salir a uno, era todo muy restringido. Pero ya siendo un estudiante universitario, pues aquí nos toca descubrir el mundo. Y el estudio no era parte del mundo. Entonces había un poco de desorden, digamoslo así. Y me arrepiento realmente de no haber aprovechado más a mis profesores, de haber estudiado un poco más y tratar de sacarles a ellos más conocimiento. Y bueno, lo que no aprendí con ellos por mi vagancia, digámoslo así, me voy a aprenderlo después. Ahí vamos. Chévere, chévere. No, pero buenísimo. Y Lianis, tú todavía estás muy jovencita, así que el camino al recorrido debes estar contenta todavía. Sí, sin duda. O sea, no hay ningún tipo de arrepentimiento, al contrario. Siempre me enamoré de esta carrera y sigo enamorada de ella. Inclusive de la docencia también, poder o tener la oportunidad de haber ingresado a la escuela como profesor. También no hay ningún tipo de arrepentimiento ni nada por el estilo. Más bien mucha satisfacción y esperando seguir creciendo en esta área. Sin embargo, al igual que Laura, también yo creo que siendo estudiante, el error siempre es no aprovechar más las oportunidades, los conocimientos, pensar en solo que yo me quiero graduar rápido o quiero salir de la universidad rápido y no ver todas esas oportunidades que se te presentan y que luego te hacen falta en el campo laboral y en tu vida personal también fuera de la universidad. Mira, es bastante curioso, es bastante curioso porque la geodesia me encanta y sigue siendo una pasión. O sea, que es así que todo lo que es relacionado con satélites, con la forma de la Tierra, pues me encanta y por eso mi implicación en Sigma, para mantener un poquito el pie ahí. Pero luego en la vida profesional es otra cosa, es otra cosa porque depende más de las oportunidades y de los espacios, ¿no? Y aquí tengo mucho más espacio en todo lo que es desarrollo y programación de aplicaciones. O sea, hay mucho, mucho trabajo en el campo de la programación. Y entonces más como que me he dejado llevar por esa oportunidad de estar más en lo que es todo lo que es la coordinación de equipos, de trabajo, de desarrollo de aplicaciones web, o sea, todo lo que es la parte de cómo imaginar o concebir, o sea, una aplicación, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita el utilizador, si tiene que ser algo que es fácil de utilizar, cómo hacerlo, qué herramientas. Entonces, me gusta más eso y claro, y es donde hay más oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, me he dejado mucho llevar y estoy un poquito menos cerca de la geodesia, incluso si siempre donde llego, siempre hago parte de, o sea, me meto rapidito en el grupo de cartografía, de geodesia, de sistemas de información geográfica de la empresa, trabajando en otra área. O sea, que bueno, es una cosa un poquito medio esquizofrénica, pero nada, y no me arrepiento, pues, porque sea como sea, pues, el camino que agarro es otro, pero sigo, sigo pegada con la geodesia, pues. Y es que las generaciones recientes nacieron con otro chip. O sea, si pensamos en la evolución tecnológica, hace 40 años ni siquiera teníamos email. Y para preparar un examen, yo recuerdo que tocaba irse a la biblioteca pública sábados y domingos y tratar de leer los libros, hoy en día es solamente hacer una búsqueda por Google y te sale el listado de los papers más recientes en el tema. Y bueno, pues, es otro mundo, es otro mundo. Totalmente. Así es. Ahora, dentro de tus ámbitos profesionales y también personales, ¿cuáles consideras ser tus mayores fortalezas? Cuéntanos. Yo creo que una de mis mayores fortalezas es creer que nunca estoy al nivel de las tareas que asumo. O sea, siempre pienso que debo esforzarme un poco más para hacer mejor las cosas. Y eso me obliga a estudiar y a prepararme. O sea, no tener confianza, porque quien confía mucho se equivoca. Entonces, siempre pensar bien, revisar lo que estoy haciendo está bien o no está bien. Y siempre tener como una segunda mirada en las decisiones que tomo, ¿no? Yo creo que esa es mi fortaleza. No confiaré en mí. Ay, mira, qué linda, qué linda. Es bastante paradójico, pero muy bien. Sí, sí, sí. Y Liane, ¿y tú? Yo aquí con mis más de 50 años, cada vez que tengo que hacer una presentación, me estoy muriendo. Cinco minutos antes de la presentación, digo, pero, ¿cómo es que estoy en estas? ¿Por qué no estoy mejor vendiendo zapatos? Sí. Ah, o sea, el síndrome de la usurpadora, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pero ahí vamos. Ok, pero eso es lo que te da fuerza y lo que te hace así como que, bueno, claro, sí, hazlo. O sea, nunca te da por decir, bueno, yo soy demasiado impostora, no tengo por qué estar acá, me voy. O sea, no haces eso. Sí. No, no, pues, ¿qué? De hecho, pero ellos dicen, ¿no? Iliane, ¿cuál es tu fortaleza? A ver, ¿qué es lo que tú? Bueno, yo creo que en ambos, tanto personal como profesional, sería la resiliencia, ¿no? También por un contexto país que nos ha obligado a ser así. Y nada, o sea, no hay forma de ser de otra manera aquí si queremos sacar el trabajo adelante o si queremos desarrollar un plan de vida. Entonces, viendo el lado positivo, ¿no? Toda esta situación que me ha tocado vivir desde mi juventud, bueno, actual juventud, ¿no? Pero desde muy chiquitica. Entonces, ha sido eso, ¿no? El no rendirse, el adaptarse a las condiciones, el no ver siempre las excusas, sino más bien intentar dentro de las posibilidades hacer el mejor trabajo posible e ir aprendiendo de los errores y escuchando mucho también a personas con más experiencia que siempre también han estado muy dispuestas a ayudarme y a aconsejarles. Y para Joelma, ¿cuál es su mayor fortaleza? Mira, aquí, bueno, yo digo aquí y en cualquier lado, ¿no? El amor a la vida. O sea, de verdad que es algo que me ayuda mucho y que además me hace como que un espacio, ¿no? Como tú dices, Laura, hay muchas veces en las que tú llegas a un sitio y tú dices, pero bueno, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo esta morenita se encuentra en medio de esta gente y no sabes cómo fue que caíste ahí como un pelo en la sopa, ¿no? Y yo creo que es el hecho del entusiasmo que yo siempre tengo, que es demasiado desbordante y que a veces tengo que retenerlo y reservarlo para mí. Pero eso es para mí lo que, o sea, que en verdad me abre puertas y sin que yo haga nada, porque es algo súper natural. Entonces, bueno, ya lo agarré como que, bueno, ese es mi yo que, o sea, siempre lo uso en todos lados. Y para Laura, haciendo como un resumen de tus años estudiante, bien sea pregrado o en postgrado, ¿tú recuerdas alguna anécdota que te haya marcado como profesional? ¿O como estudiante de pregrado en el área de la geodésica? Ay, bueno, son tantas cosas, son tantas cosas, pero yo creo que cuando tuve la oportunidad de participar por primera vez en una conferencia internacional, fue una asamblea de la Asociación Internacional de Geodésica en Río de Janeiro, en 1997. Yo llegué allí y las presentaciones las daban las personas que escribían los libros y los artículos que a mí me había tocado leer como estudiante, y vengo trabajando en el Instituto Geográfico Colombiano. Y para mí era como ver, no sé, fantasmas, dioses, como ponerle la cara al nombre, eso fue muy emocionante y creo que es una de las cosas que más recuerdo de esa evolución de la geodésica, ya me vuelvo a decir. Bueno, es casi lo mismo esta entrevista contigo. No, 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 no hay comparación. ¿Cómo, cómo así? Es casi igual. Aún ahora estamos desde la web. ¿Y para ustedes? Para mí, pues, yo iría mi primera clase como profesor. De hecho, yo elegí clase a mis compañeros de estudio, a mis amigos, y eso siempre, el primer día que entré al salón, que nadie sabía que yo era la profesora en formación, de hecho, ese fue el cargo como yo entré. Este, fue entre susto y alegría y también incomodidad, ¿no? Darle clase a quienes eran mis amigos desde toda la carrera, mis compañeros de estudio. Y que siempre me confundieran con un estudiante más, pues, bueno, todavía pasa bastante. Y eso siempre, siempre me ha marcado en el desarrollo profesional. Desde un punto de vista positivo, por supuesto. Ah, bueno, está bien, ¿no? Yo creo que en mi caso también siempre ha sido eso, ¿no? Como llegar a, siempre he estado mucho, o sea, en mi época me acuerdo cuando estábamos en Geodesia, con Adriana, que la veo que está en los participantes, pues, éramos puros hombres y dos muchachas. O sea, que siempre ha sido mucha, mucha hombre. Y es muy cómico, es la mirada, ¿no? De los colegas, cuando tú llegas a, por ejemplo, vamos a una clase de topografía, vamos al campo, y tú llegas y te miran así como que te perdiste, o tú estás en industrial, o te equivocaste de carrera. O sea, siempre era algo así, era entre cómico, y así como que, bueno, que te toca es, lo que me, lo que me, recuerdo eso, es que te toca como que mostrar tu tarjetita, ¿no? Para decir, yo soy estudiante de Geodesia, y yo estoy aquí porque estoy en el buen lugar. O sea, no me equivoqué. Entonces, es lo que me queda así como que siempre hay que, identificación, por favor. Pero, bueno. ¿Y qué tal ha sido su experiencia, sus experiencias siendo mujeres en esta área? ¿Qué tanto ha influido el género en su desarrollo profesional dentro de la Geodesia? Y, bueno, yo creo que siempre he tenido compañía femenina. O sea, mientras que estuve en la universidad, teníamos, éramos varias, varias mujeres, o varias estudiantes, digámoslo así. Luego, yo terminé en la universidad, y mi tesis de grado tuvimos la oportunidad, que fue sobre la determinación del geoide en Colombia. Presentamos, hicimos la defensa, la tesis de grado, primero en el Instituto Geográfico y después en la universidad. Y eso fue porque en ese momento era latente la necesidad de tener un modelo geodal en Colombia y tuvimos, llamémoslo así, que auspicio, motivación, recomendación, no sé, propaganda de la compañía colombiana de petróleos, que habló con los directivos del IGAD y les dijo, bueno, aquí hay un modelo geodal para Colombia, que es más centrado en trabajo académico, pero el geográfico tiene que apropiarse de ese modelo y utilizarlo. Y así fue como yo llegué al geográfico. O sea, yo terminé la universidad y 20 días después ya estaba trabajando en el geográfico. En el geográfico creo que yo tuve como 4 o 5 jefes, no los inmediatos, sino el nivel más arriba, y yo creo que de los 5, 4 fueron mujeres. Y tenía muchas compañeras de trabajo que estaban a la par haciendo topografía y estaba llegando el GPS en esa época. Y bueno, nosotras a la par con los compañeros masculinos a trabajar. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer mucha gravimetría en la selva colombiana, de navegar el orinoco en Chalupa, en avión en toda la selva, llegar a dormir a resguardos indígenas, en donde, por ejemplo, me tocó compartir habitación con mis otros 3 compañeros. Y bueno, era un trabajo hombro a hombro y como tratar de que esas diferencias, la mayor diferencia que yo veo entre hombre y mujer es la fuerza bruta, ¿no? Porque los hombres tienen más músculo que nosotros. Y esa es la única diferencia que siempre trato de ver con ellos. Y desde esa perspectiva, creo que siempre estuvimos hombro a hombro con ellos. No he tenido, digamos, mala experiencia en ese aspecto. Y ahora, aquí en Alemania, igualmente, claro, las mujeres las tenemos más difícil porque es que nosotras somos las mamás y si tú eres mamá, tienes la responsabilidad de los chicos, seas una física cuántica, seas astronauta o seas cajera en un supermercado. O sea, en cualquier actividad que desempeñe una mujer, tienes la responsabilidad de los hijos y de la casa. Una familia, la cabeza de la familia es la mujer, así sea el marido que traiga la plata. Y bueno, aquí en la universidad tengo varias compañeras de trabajo, tengo estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado y para mí es muy emocionante cada vez que una de ellas consigue la tesis y consigue evaluarse. Desde hace poco, en enero, tuve la oportunidad de ser jurado de una tesis doctoral de una chica de Irán. Con todas las restricciones y represión que tienen las mujeres en Irán y ella logró salirse del país y no estudiar a Holanda y allí sacó su doctorado en geodesia. Y pues, ella estaba haciendo su presentación, le hicimos las preguntas del que habló todo y yo estaba supremamente emocionada, al borde del llanto de ver a esta niña joven haciendo lo que quería hacer sin importar la represión de su país. Y fíjate que eso lo dicen mucho las cifras, ¿no? Porque hay muchos estudios que apuntan eso, Que las mujeres de países en vía de desarrollo ven el hecho de estudiar ingeniería o de estudiar diplomas avanzados como una fuente de emancipación, ¿no? Van a hacer más eso. En cambio, las mujeres que están más en países desarrollados como los países europeos buscan menos eso. No ven esas materias como fuente de independización o de autonomía, ¿no? Es bastante curioso ver eso porque, bueno, se ve mucho, por ejemplo, acá en Francia hay mucha, todo lo que es África del Norte, Marruecos, Algeria, toda esa gente, son las mujeres las que vienen a estudiar ingeniería y aquí en Francia, pues, las escuelas de ingeniería, las mujeres, las francesas, no van. O sea, y son buenísimas en matemáticas porque están en el liceo, tienen muy buenas notas, pero no sé por qué porque hay muchísima como autocensura o cosas así que hace que, bueno, que no van a la ingeniería o que como, no sé, que van a dejar otra cosa. es interesante lo que tú dices, de verdad que es súper, súper chévere, ¿no? Pero, pero bueno, a ver. Un ejemplo de eso que comenta Yoelma también está en Latinoamérica. En Latinoamérica hay mucho porcentaje de mujeres, es muy alto el porcentaje de mujeres que estudian la ingeniería, de hecho, en Luz también, en Luz es bastante alto. En este momento no sé cuál es el porcentaje, pero en todas las facultades de ingeniería la presencia femenina es bastante elevada, a pesar de que históricamente se ha creído que ingeniería es una carrera de hombres. sí, sí, es bastante, bastante curioso, pero bueno, eso al final es muy, muy bueno, igual está muy bien que haya un equilibrio, que haya todo, y de verdad que es buenísimo porque sea como sea, hay muchísimo, muchísimo futuro en todas esas áreas y por lo menos en los países latinos o en los países europeos hay muchísimo trabajo en esa área, con todo lo que viene entre el cambio climático o la inteligencia artificial, o sea, el campo está pero variadísimo y bueno, a mí me interesaría Ileana y saber cómo es un día de Laura en su vida profesional, qué es lo que hace, cuál es tu tu morning routine, o sea, bueno, nosotros tenemos, nosotros quiero decir, mis compañeros y yo, tenemos cierta libertad, o sea, normalmente cada quien trabaja en un tema específico para este tema formulamos algunos proyectos, hay algo que se llama la Fundación Alemana para la Ciencia a la cual nosotros presentamos un proyecto de investigación y si el proyecto de investigación es aprobado tenemos la posibilidad de contratar a un candidato doctoral y este candidato doctoral hace el trabajo para nosotros, nosotros le damos más o menos la orientación de lo que hay que hacer y esta persona desarrolla el proyecto, o sea, normalmente son tres años, ellos son empleados, o sea, ellos reciben un salario, tienen todos, todos los beneficios sociales, seguridad social, pensión, bueno, todo esto, es una universidad con un ambiente muy colegial, o sea, ya somos mayores los que estamos allí y, pero tenemos contacto permanente con los estudiantes. Luego tengo que dar clases, no soy profesora porque aquí en Alemania ser profesora es un título, no es un empleo, es un título. No soy profesora, pero soy docente, creo que sería el nombre en español. Tengo un par de clases que por suerte son en el semestre de invierno, o sea, el verano lo tengo libre. Trabajo en mis proyectos de investigación, tengo que escribir papers y ahora estoy metida en lo de GIGOS. GIGOS es el sistema global de observación geodésica de la Asociación Internacional de Geodésica. La Asociación Internacional de Geodésica es una organización sin ánimo de lucro y pues los que trabajamos allí lo hacemos más por vocación que por obligación. No recibimos salario por hacer esos trabajos, nos comprometemos porque queremos hacerlo y eso pues me llevó un poquito más de cosas adicionales que normalmente resuelvo en las noches o los fines de semana. Asumí la coordinación de GIGOS y esa... Yo no puedo hacer todo, o sea, yo no... O sea, mis capacidades son muy limitadas en conocimiento... Bueno, yo creo que el mayor reto en GIGOS es por poder motivar a los colegas a que participen en GIGOS y que efectivamente trabajen para los chicos. Entonces, una buena parte del tiempo se me va escribiendo en mails, haciendo reuniones, recordándole a la gente lo buena y excelente que es y la gran contribución que le pueda hacer a GIGOS y pues que me encantaría que trabaje para GIGOS y bueno, en eso se me pasa la vida. A veces, a veces no, los fines de semana me toca lavar, me toca planchar, me toca aspirar. Sí, eso. Y cuando ya no aguantas más los rechazos de los que no quieren trabajar contigo en el GIGOS, dices, voy a pasar la aspiradora, ya, no aguanto más. Sí, no, sabes que eso ayuda muchísimo que tú digas, bueno, a veces me siento a tejer, a tejer o a coser, no sé, a remendar una sábana que puedes botar a la basura, pero me siento a remendarla y a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y hablo mucho conmigo, o sea, y bueno. Qué risa, qué risa. Mira, Ileani, eso te da ideas, ¿no? Para cuando tú vas a buscar gente que venga a ayudar en Sigma, en un poquito de lo mismo, ¿no? Hay un paralelo visible, ¿no? Ileani, presidenta de Sigma, también le toca ir a hacer como que de puerta a puerta, por favor, vengan a Sigma, que estamos. La diferencia está en que yo no me inspiro limpiando y cocinando. ¿Cómo te inspiras, Ileani? ¿Cómo te inspiras tú? No, bueno, siempre revisando los perfiles de la gente, escuchando recomendaciones, tratando de conocer un poquito a la gente que pueda ser un potencial candidato para nuestras actividades, pero te aseguro o les aseguro que haciendo oficios, no. Está bien. Bueno, yo una, depende, depende de las situaciones, yo creo que voy a escoger algunas veces en ir a la, ¿sabes? A esas tiendas donde venden la bebida que hay que consumir con moderación y no todos los días y de repente, bueno, voy allá y a decirme, bueno, ya, ¿hasta cuándo? Pero eso, verdad, que depende, depende, pero a veces darle un buen, ¿sabes? Una buena escoba a una, a un piso, eso a veces ayuda a limpiar. Sí, te llegan ideas nuevas, diferentes. Sí, sí, yo nunca sabía. ¿Cómo es la recomendación? No, no descartes nada, Ileana, y guarda todo. Bueno, no tiene que ser limpiar, pero, pero sí caminar o, por ejemplo, ahora en verano se puede sacar la bicicleta y voy de mi casa a la oficina en bicicleta, es una hora de ida y una hora de regreso y, y el concentrarte en la bicicleta hace que tomes distancias, distancia a los problemas que tienes en la oficina y, y eso te ayuda como, como a ver soluciones que antes no sé qué habían ocurrido. Así es, y desconectar. ¿Alguna decisión que hayas tomado, Laura, crítica, durante un proyecto? ¿Te acuerdas de algo así en la que te diga, wow, esta decisión va a cambiar mi vida? Y bueno, sí, cuando, cuando fue establecido GIGOS, uno de los, digamos, de los proyectos bandera fue, definir un sistema unificado de alturas para todo el mundo, ¿no? O sea, los sistemas de alturas son regionales o nacionales porque están vinculados a un mareógrafo local y yo me vinculé a CIRGAS para hacer la unificación de los sistemas de alturas en América del Sur. Eso después derivó en otras cosas que llegué a, llegué a ser vicepresidente, igual, otra serie de cosas en CIRGAS, pero, pero lo inicial era la unificación de los sistemas de alturas de América del Sur y el concepto que desarrollamos dentro de CIRGAS fue aceptado para aplicarlo a nivel global. Entonces, en un momento dado me dicen los, los gurús, digo yo, de GIGOS, Laura, ¿te quieres hacer cargo de este, de este proyecto de GIGOS, a ver qué puedes hacer? Eso fue en el 2015 y les dije, bueno, sí, listo, vamos a ver qué se puede hacer. y después de ocho años de trabajo duro y de mucha motivación conseguimos el, el, el marco de referencia unificado de alturas y ese, los resultados de esos ocho años de trabajo fue también lo que motivaron a, a que el presidente de la IAG en este momento, Richard Gross, me dijera, Laura, yo veo potencial para que seas presidente de GIGOS, y yo le dije, no, yo no puedo, yo no puedo, me dice, sí, sí, puedes, inténtalo primero como vicepresidente y conoces la mecánica de cómo funciona GIGOS y si te animas, pues para el próximo periodo, te presentas o postulas a ser presidente y así fue que llegué yo a la presidencia de GIGOS por ese sistema y mira y ya ahora te proponen otra cosa y tú vas a decir, sí, dale, claro, perfecto, exacto, vamos a ver, mira, no fue difícil, o sea, lo que es de, al final, al final tú ves ese tipo de cosas es como que bueno, te proponen algo y tú dices, bueno, madre mía, el vértigo total, tú dices, me voy a caer y eso va a ser horrible, pero al final te das cuenta que como tienes mucha energía y que haces lo que hay que hacer, o sea, es como que tú empiezas como cuando vas a coser, tú no empiezas por ponerte la franela, tú empiezas a decir, pues ya coser entonces el cuellito de la franela y vamos a hacer las manguitas y al final pues tienes la franela lista y bonita y ya, se acabó, ¿no? Entonces empiezas a hacer y cuando tú haces, pues al final cualquier puesto lo puedes hacer, o sea, no pasa, no hay nada. Yo creo que lo más importante es que si tú te comprometes hacer una tarea tienes que hacer hasta lo imposible porque esa tarea funciona y si no es mejor decir que no y hoy en día hay mucha gente que quiere aparecer en una lista de, no sé, en un consejo científico y decir, yo soy consejo científico de tal organización, pero esta persona no hace nada. Sí. Uno no puede ser tan irresponsable. Oye, pero siguen en la lista, nadie los quita. Igualito. Hay mucha gente así en las listas y entonces al final tú dices, bueno, yo sí voy a hacer porque no podría estar en la lista, o sea, no pasa nada y voy, pues. Y creo que el día que nos muramos después de seis meses solamente se va a acordar de nosotros, no sé, de mi hermana o mis sobrinas porque hijos no tengo. pero creo que a donde uno llegue debe notarse que uno es tú. Sí, claro. Que el mundo se dé cuenta que no estás por tu presencia sino por tu ausencia. Entonces, pues. Sí, qué bonito. Mira, Laura, aquí nos vas a hacer mucha falta a nosotros, así que por favor no estés hablando de eso, no lo teníamos en las preguntas. Cuéntanos que... Ese comentario de Laura, voy a leer un comentario de una persona de la audiencia, del profesor Jesús Morón, que él nos dice que la mujer siempre ha dejado grandes huellas en la geodésia, cada una respondiendo y actuando según su tiempo. Cuando estaba en mis primeros años como docente de la Escuela de Ingeniería Geodésica de Luz, donde egresé en 1964, logré compartir en eventos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia con una gran geodesta como lo fue la doctora Irene Fischer. Me pareció verla reflejada en los alegres, en estos alegres rostros de ustedes. Felicitaciones. qué bonito. Qué bonito. Un honor. Un besote, un besote y gracias por eso esos comentarios. Igual, Laura, 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 tenemos que seguir y pronto, mira que se nos va acabando el tiempo. A ver, Ileani, sigamos, sigamos. Cerrando, Laura, cuéntanos, ¿cómo ves tú el desarrollo de la geodesia en el ámbito internacional dentro de los próximos cinco o diez años? Nosotros estamos acostumbrados a ver la geodesia desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? De los GIFs, del Survegging, de, bueno, pero la geodesia en este momento tiene un papel supremamente importante a nivel estratégico, no solamente para el desarrollo sostenible de nuestros países, sino también para la observación del sistema Tierra. Hoy en día el 99% de las aplicaciones se hacen con satélites y nosotros necesitamos conectar las observaciones que se hacen en el satélite con la Tierra. Para eso necesitamos lo que se llaman los parámetros de orientación terrestre y esos parámetros de orientación terrestre solamente los da la geodesia. Ninguna otra disciplina puede determinar esos parámetros de orientación terrestre y no te se les estoy siendo geodesia, no biodestas, porque tenemos físicos, geofísicos, matemáticos, geólogos trabajando en geodesia. Tan importante es la geodesia que ustedes saben en el 2015 las Naciones Unidas sacó una resolución sobre el marco geodésico global para el desarrollo sostenible, o algo así en español, que es la primera resolución que eleva la geodesia al nivel de las Naciones Unidas, que es lo más importante que tenemos a nivel de política. Los gobiernos escuchan a las Naciones Unidas, no a los geodesia. Eso hace que a nivel, ¿cómo les digo? que la geodesia empiece a ser entendida por nuestros países como un área estratégica. Claro, las Naciones Unidas son bastante políticas. Si tú necesitas argumentos para decirle a tu jefe por qué necesitas dinero para instalar 10 estaciones GNSS, las Naciones Unidas te van a dar esos argumentos. pero para la instalación, la administración y el procesamiento de los datos de esos datos GNSS, tú necesitas la ciencia y esa ciencia es promovida a nivel internacional por la Asociación Internacional de Geodesia y obviamente por las universidades. Es un complemento y vamos a necesitar gente que pueda hablar de geodesia en términos simples, que entiendan los políticos y vamos a necesitar gente con mucha destreza científica para poder aprovechar todo lo que vamos a obtener de nuestros gobiernos en geodesia. O sea, creo que lo que se viene en los próximos 5, 10, 15 años va a ser fascinante para los colegas que comiencen a trabajar o que puedan trabajar en este tiempo en geodesia. Excelente. Sí, yo también comparto bastante esa opinión. Si lo pudiéramos quizás englobar en una palabra, yo diría crecimiento y conocimiento porque ahora hay más personas hablando de geodesia o de agrimensura o de geomática, conocen más el término y eso poco a poco va a ser que se interesen también en esta área del conocimiento. Sí, entusiasmante. ¿Les parece que es importante el networking dentro de la geodesia? ¿Qué opinión tienen acerca de asociaciones o sociedades que promuevan estas conexiones? Un ejemplo de esto es Sigma. ¿Hablo yo o hablas tuyo? Primero Laura, primero Laura. La geodesia es global y obviamente necesitamos una comunidad global. De nada sirve que en los países desarrollados hablemos del G8 se hagan muchos avances teóricos tecnológicos y metodológicos y todo lo que ustedes quieran. Si esos métodos no se pueden aplicar globalmente ¿qué pasa? Que terminan siendo tesis de grado en el anaquel o en la web pero no tienen sustancia y la actividad toda actividad del ser humano es el bienestar del ser humano entonces necesitamos que todas esas cosas fantásticas que hacen los geodesas teóricos puedan llevarse a la realidad y para eso necesitamos una comunidad global de allí es importantísimo que haya este tipo de foros de discusiones porque aquí y esa también es la ventaja de las redes sociales que tú descubres allí en aquel conchinchina hay una persona que está trabajando en este tema y mira lo que está haciendo sería interesante poder contactar es una forma de descubrir genios escondidos entonces es más que necesaria además la internet lo facilita tanto yo creo que estamos viviendo una época maravillosa como diría el proverbio para resumir la cosa que solo vamos rápido pero acompañados y en red vamos más lejos entonces es como que muy bueno de estar en las redes el grupo o sea todo eso ayuda a como que darle una promoción y un impulso a la geodesia que en verdad la necesita y hay que hay que hacer como que repetir y tener este trabajo del grupo y es una de las razones yo creo que por la que estamos y Laura tú de estar de acuerdo por la que estamos súper implicadas en asociaciones que promueven todo lo que tenga que ver con la relación a la geodesia lo que traiga la gente lo que haga hablar de la geodesia y todo eso en nuestros tiempos libres durante los momentos de costura y de barrio además de eso la ayuda hacia las otras personas o sea poderlos interconectar con puestos de trabajo con asesorías en investigaciones de una persona que nunca has visto pero que te permita estas redes conocer que hay alguien en China que está trabajando en lo mismo que tú y esa persona estar dispuesta a ayudarte y asesorarte o sea no solo en el crecimiento del área sino también en el crecimiento profesional de las personas eso también me parece un valor agregado importante en este tipo de redes o en este tipo de asociaciones o de sociedades que promueven mucho la interconexión entre las personas invitamos a la audiencia si tienen algún comentario o pregunta a dejarla en la sección de preguntas mientras nosotros vamos concluyendo ya la entrevista entonces quisiera pedirle quizás a Laura algunos consejos que les pueda que les pueda dar a nuestra audiencia especialmente a esas mujeres jóvenes que están iniciando en el área de la biodiversidad para mejorar su perfil profesional un estudiante un recién o una recién egresada también masculino qué consejos le podrías dar tú para que puedan mejorar su perfil profesional yo creo que exigirse más de lo que uno cree que es capaz de hacer o sea si yo creo que soy capaz de llegar a dos y hay una oferta de trabajo para un nivel cuatro pues me apunto al nivel cuatro claro uno no va a poder resolver todo de una vez pero eso va a exigir que mejores que te construyas y que crezcas más profesionalmente creo que otra cosa que también sirve es escuchar al estómago es decir ok yo creo que esto puede ser una buena oportunidad o definitivamente de primera impresión mi estómago me dice no 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 te metas ahí entonces sí hacerle hacerle caso al estómago que de una u otra forma él nos va diciendo él nos va marcando el derrotero creo yo ustedes qué opinan ustedes son mucho más jóvenes que yo ustedes ven el mundo desde una perspectiva diferente a la mía yo soy muy digamos que chapada la antigua claro cuando no 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 cuando me formé cuando me formé fue hace mucho tiempo con decirles que ni siquiera sé que es perreo sí o la música urbana a mí me dicen música urbana yo creo de que estarán hablando de semáforos seguramente o sea no tengo ni idea de eso ustedes cómo lo ven ustedes son son mucho más más jóvenes no sé Iliana a ver escúchame dime como tú lo ves tú yo también concuerdo contigo evidentemente la intuición siempre es importante escucharla yo agregaría por ejemplo a esas personas que van iniciando que aprendan de nuestros errores y aprovechen por ejemplo los estudiantes su paso por la universidad aprovechen a esos profesores que con los que les gustaría verse reflejados pues o sea esos profesores que de verdad los estudiantes puedan ver como una inspiración aprovechen las actividades aprendan un segundo idioma eso para mí es vital en este momento o sea si quieren mejorar su perfil aprendan un segundo idioma el que sea pero aprendanlo y que no se limiten como tú dices o sea no hay que hay que ver siempre el lado positivo de las cosas bueno yo sí o sea en verdad que yo soy demasiado me encanta la improvisación soy la reina de la improvisación así que todo lo que ustedes dicen pues me parece normal así como que claro siempre oír la intuición siempre a lo que tú veas y sobre todo que en general lo que parece que tiene más pajaritos y más mariposas pues para allá es que yo voy y es donde se ve más más interesante y de verdad que sí o sea hay muchísimas oportunidades y yo lo que digo es que bueno que lo difícil es más bien tener que escoger ¿no? porque bueno que toca escoger no puede uno hacer todo ¿no? pero pero y no sé si es una cuestión de de generación o de no sé quizás es una cuestión de cultura ¿no? porque me parece que que algo como que lo que te enseñan en tu casa ¿no? de como dice Ileani la resiliencia es algo que se te enseña mucho yo creo que alguien de América Latina va a tener una resiliencia que es a veces casi que increíble como una iraní también porque la gente que viene de Irán tiene una resiliencia que que es bueno casi como que no puede ser o sea como como wow y de repente y de repente es eso ¿no? que hay como una una cultura que nos invita a hacer así como que bueno adaptarnos a todo y a tomar las cosas como vengan y así de manera como que muy impetuosa entonces no sé pero pero bueno al igual que ustedes también pues hay muchas oportunidades hay que darle y mira estoy leyendo hay una un comentario de José Napoleón Hernández Liliane y no sé si quieres leerlo si tienes la actividad de verlo mejor que es para Laura así que sería buenísimo leérselo sí José Napoleón Hernández nos dice felicitaciones Laura muchas gracias por esta conferencia en beneficio de la divulgación e impulso de la Gioesia y qué bueno oírte de nuevo saludos cordiales un abrazo Napo hace mucho tiempo que no nos vemos bueno el señor Napoleón es parte de Sigma también sí y la Lorena Montiel nos comenta asombrosas felicidades tan linda Lorena también colega de la escuela de Gioesia de nuestra época de la mía de la mía mira no sé si quieres o sea nos gustaría que quizás nos dejaras un mensaje para todas esas mujeres y todos esos hombres también que están hoy iniciando el camino de la Gioesia o de los afines Laura qué les puedes decir además de ser eso de lanzarse por todos lados qué consejos les da que se identifiquen con la profesión o sea si para ellos la Gioesia les representa diversión agrado si se sienten bien háganle porque en lugar en lugar de trabajar lo que van a hacer es ser felices si si no hay esa conexión cósmica con la Gioesia busquen otra cosa sí claro tenemos que trabajar para para sobrevivir y de hecho el trabajo es es una parte esencial para cada ser humano la rutina si ustedes recuerdan cuando estuvimos en pandemia eso de no poder salir a la calle y no saber si era sábado o era jueves o era martes porque todos los días eran igual entonces desde esa parte de vista el trabajo es importante pero pero yo creo que el estado ideal es poder trabajar en algo en tu hobby en algo que te divierta y si si hay esa conexión con la Gioesia pues bienvenidos van a llegar muy lejos ok guardar esa conexión cósmica mira gracias gracias Laura gracias Ileani yo creo que estamos llegando al final de este de este espacio quedamos pendiente con con la entrevista de Adriana que programaremos muy pronto pero igual Laura buenísimo encantada de verdad de haber pasado este momento contigo y van esperando que nos veamos muchísimo más en próximas ocasiones muchísimas gracias por la invitación la verdad es que ha sido muy gratis estar con ustedes este ratito gracias a ti por aceptar por tu disposición y las puertas de Sigma siempre están abiertas para ti espero que nos sigamos viendo y por qué no que en algún momento nos podamos conocer en vivo de verdad un abrazo claro claro para toda la audiencia de verdad muchas gracias por conectarse por atender a nuestro llamado y por las respuestas al al sondeo hay una pregunta que acaba de llegar en donde Joanny Joanny Vilches nos dice muchas felicidades a todas la invitación siempre es a participar en Sigma a conectarse con nuestras actividades a visitar nuestra página web y de verdad infinitas gracias Laura y fue un honor pasar este ratito contigo y conocerte un poquito más muchas gracias a ustedes gracias y feliz noche muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche con Sigma y con las mujeres geospaciales y les damos bueno los invitamos hasta una próxima oportunidad en donde Sigma estará presentando otro evento y bueno quédense conectados con nosotros en nuestras redes todos los meses hay webinars hay eventos y siempre estamos informándonos informándolos por todas nuestras redes sociales sin más bueno muchísimas gracias un abrazo a todos y hasta muy muy pronto y feliz feliz noche a todos gracias chao chao chao